Gracias por continuar en sintonía, estamos de vuelta desde meses atrás la Casa del Migrante ha atendido a aproximadamente 14 mil migrantes hondureños y salvadoreños, pero se ha registrado una peculiar experiencia y es que una mujer de 39 años de nacionalidad hondureña tuvo a un bebé dentro de la Casa del Migrante. La misma requiere de algunas cosas para poder atender al bebé y si está dentro de sus posibilidades, el poder ayudarla lo puede hacer llevándolo a la Casa del Migrante. Conozcamos la historia. Junto a su esposo y cuatro hijos, la familia hondureña decidió buscar el sueño americano. En el momento que salieron de su hogar, lo que menos pensaron fueron las dificultades que esta madre de 39 años podía pasar con siete meses de embarazo. Lo que ella quería era proteger a su hijo mayor. A la adolescente de 16 años lo querían reclutar para venta de drogas y el cobro de un impuesto de guerra que le llaman allá en Honduras. Por tal motivo, la familia decide salir el día 2 de octubre. En el recorrido lograron cruzar la frontera con México, pero no pudieron pasar de Tapachula. Coordinaron su regreso y el 23 de noviembre ingresó a Casa del Migrante. Siete días después, tuvo al pequeño Alejandro. Emocionalmente, por las complicaciones, la situación del embarazo y posparto, entonces está en un periodo todavía de acomodamiento emocional. Entonces, de esta cuenta, el día viernes, 30 de noviembre, dio a luz a un niño de 8 libras con 2 onzas. Y por eso, pues estamos muy agradecidos con todo el sistema de salud de Guatemala, porque ellos brindaron atención a esta persona. Ella ingresó a las 5 de la tarde a la maternidad, ¿verdad? En zona 18. Y pues ahí llegando, durante el transcurso del viaje, reventó fuente. Y ingresando a este centro de salud, a esta maternidad de la zona 18, pues dio a luz, ¿verdad? Fue la atención inmediata, no tuvo ninguna complicación. El niño goza de mucha salud. Y pues ahorita la familia está aquí en Casa del Migrante, siendo albergada durante el proceso que sigue su solicitud de asilo. La familia está resguardada porque están solicitando asilo. Si usted desea ayudarlo, puede llevar ropa no solo para el recién nacido, sino para las dos pequeñas de 2 y 3 años, los dos hombres de 6 y 16 y los 40 migrantes que aún están en esta institución. Puede llevar su donativo a la 15 avenida 1-94 de la zona 1. También se puede comunicar al 4900-6559. Está en una etapa donde tiene que buscar un lugar donde vivir. Entonces quisiera encontrar un cuarto o un espacio donde poder vivir, ¿verdad? Ella me dice para vivir dignamente con mis hijos.